Música Amigos de Blue Report, soy Andrea Pérez y los invito a explorar la República Checa, un recuerdo de la antigua Europa a través del mundo semanal. Majestuoso por sus casas, catedrales al estilo gótico y restos de castillos, la República Checa es el lugar ideal para conocer a través de sus calles empedradas un recuerdo de la antigua Europa. Bohemia, como era llamado antes el país, sobrevivió al Imperio Austrohúngaro, así como a la Primera Guerra Mundial. Este hecho causó que se cambiara el nombre a República Checoslovaquia y su primer presidente fue Tomás Mazarik. En 1993 el país fue renombrado como actualmente lo conocemos, la República Checa, ubicada en Europa Central, comparte frontera con Alemania, Austria, Eslovaquia y Polonia, además de que cuenta con llanuras, mesetas y montañas que muestran un hermoso paisaje tanto en invierno como en verano. El país tiene más de 10 millones de habitantes que practican como idioma el checo y su religión está dividida en católica y protestante. Uno de los grandes atractivos que tiene la República Checa es su capital, Praga, un lugar turístico gracias a su historia e importantes lugares. Entre ellos se encuentran la casa del famoso escritor Franz Kafka, el último reloj astronómico y el castillo de Praga, el castillo más grande del mundo, debido a que tiene una superficie equivalente a 7 estadios de fútbol, además de que es considerado patrimonio de la humanidad. Conoce de este espectacular país su cultura, turismo y deportes en nuestras secciones del Mundo Semanal,